Está grabando ya, ya está grabando ¿Y qué otra foto es? Se hubo una parada Porque la van a pedir por Facebook Me imagino, me imagino ¿Qué pasa con el vía cruce? Yo quiero sacar una foto a cada cosa de esas para después editarla Para después editarla la foto Obra de arte a mí me imponete No, 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 no. Espera acá No te duden a qué doceta que estoy haciendo No, no es nada artístico Esto lo va a ser de la nuestra época Va por acá por egoísta o por capricho y me dice dentro de donde te ubicaste 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 la rítmica de José no se venimos en mi choc yo la quiero mucho creo dentro de Diego el año que viene la brisa es punky porque yo le digo que ella que ella es mi fricción o dentro de ahí a ver acá, atención atención al jefe segunda interrupción por la mergíla estoy yendo a una escuela entonces le voy a mostrar solamente algo de la de la que estoy trabajando en cuarto año voy una vez a la semana recita porque yo en videociencia el año pasado yo en lenguaje a veces en geografía historia una historia de mitología también he hablado bueno no, no, esto no es para fotografía esto es porque estoy trabajando en ciencia natural hice esta grátula ciencia natural ¿estamos? sigo esto es un escrito que para introductorio no para tanto escuchame, José ¿seguís creciendo entonces magisterio? no, buen horario voy por el polido a mí no me vengas acá que sea año y lo hace gratia yo me dio un día lindo yo sé que el señor te ha merecido más de lo que me decís todos siempre hacen letras lindas pero esta es letra dibujada no es mi letra mi letra es ilegible esta es letra calidad se llama letra y se enseñaban hace años es, hice un ensayo también es letra inglesa sigo sigo mostrando seguite lo de la comida es precioso otra carta lo que quería decir es que se trabajó en cuarto año porque se trabajó en cuarto año pero lo hago por hobby no es por profesional y médicos así son por hobby y apuntaban a todas ahí está eso después este ah, hice el programa presentación del programa ¿estamos? esta es por caligráfico son letras que yo empe... no, esta no es metal esto yo saqué de mi aprendí hace 50 años pero esta letra sí porque se empezó a dibujar, a garabatear y sale algo acá ¿te acordás? trabajo de pluma lo que vienes con la escuela de... si trabajo de pluma esto es trabajo de pluma esta es que uno ya ven por ejemplo la viste, está si tenés 15 minutos para mostrar la carpeta no te quemas el agua y media ya van a dar un cartón no, esto sigue, hago el agua letra con el fila y ahora si hablo de la... según el tema es el tipo de decoración que se le hace a la viste original absolutamente muy original y lo que es tener tiempo, ¿no? no tener agua el tema el agua no, no, no la pena no, vale, la pena una muestra igual la muestra igual Esta es la clase en la que voy a el marco, el marco no necesita clase, para el cuarto año, está, se terminó, finish. Hasta el año que viene. Te faltó poner a recreo, el recreo para los niños, hacer recreo. El 27 de los niños está conmigo. El 27 de agosto de hace muchos años atrás, nació una criatura que sacudió a la sociedad, salió con rima y todo. Pero el 27 de octubre, el 27 de agosto de hace muchos siglos atrás, muchos siglos atrás, aún en las cavernas se inventaban los pinceles y allí surgió alguien haciendo letras, aún con cabitos. Yo tuve el privilegio de conocerlo en Guichol cuando yo tenía unos añitos menos. Y allí ese 27 de agosto, cada año se celebra. Y qué lindo sería que le pudiéramos cantar un feliz cumpleaños, ¿qué les parece? ¿Cuántos años? No tengo ni idea. La hija de Virginia puede hacer que le saque los tapos. Me prohibió revelar. No, no, no. ¿64? ¿Qué robaron sus azotes? ¿68? ¿68? Yo no sé por qué no se está por encima de mí. ¿Vos? ¿Ahora es de edad? ¿A vos lo decís? ¿A mí? ¿47? ¿47? ¿67? ¿67? ¿67? ¿67? Tiempo tremendo o bien? ¿Sabés lo que quiere decir? Domingo lo dijo ayer el cura en la ti. Dominos. Domingo. Día del Señor. Pero falta una torta. No, ahora traigo la otra. Ay, pero de parada. Bueno, este es el contadito. Ajá, jajá, jajá. Bueno, muchas gracias por esto, que sí. Muchas gracias a todos. No, 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 no. No, 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 no.